Según los datos publicados por el Portal de Transparencia del Gobierno Autónomo, agosto del 2017 ha sido el de mayor reducción de listas de espera sanitarias de la última década, situándolas en 99.174 pacientes. La reducción en dos años habría sido de 31.400 pacientes, es decir, un 24% del total. Es un dato que contrasta claramente con la situación que se produjo en el segundo año de la legislatura anterior, cuando las listas aumentaron en más de 61.000 pacientes. Si se repasa la serie histórica de los últimos años respecto al mes de agosto, se puede comprobar que en el año 2011 había 125.000 pacientes en lista de espera, que aumentaron a 177.000 en el mismo mes del 2012 y a 187.000 en el 2013. Al acabar el pasado mes de agosto, la lista de espera quirúrgica era de 37.000, la de consultas externas de 54.000 y la de técnicas diagnósticas de 7.400. Para encontrar datos mejores, señala el informe de la Consejería de Sanidad, hay que remontarse al año 2007, cuando la lista de espera total se situaba en 97.000 pacientes. Hay que tener en cuenta que agosto, al ser un mes de vacaciones, suele producir un aumento de listas de espera al disminuir la actividad hospitalaria. El Gobierno atribuye la mejora de las listas al Plan Mar de Sanidad, porque durante el verano se ha contado con más profesionales y con más recursos para consultas, cirugía y diagnósticos.